En busca de recuperar el control de estos grupos de animación, la Liga MX le ha exigido a los clubes cumplir con la credencialización de sus integrantes, un ejercicio laborioso que algunos clubes han comenzado a realizar. Nosotros tenemos ocho grupos de animación, dentro de esos ocho grupos de animación, cada líder tiene todos sus agremiados, nos manda una ficha técnica de cada uno de ellos, a su vez la manda aquí al estadio, a la gente de operaciones que son las que realmente se encargan de esto. Entonces, mandan todos sus datos, aquí se captura, se dan de alta, se mandan a la Liga MX, sobre todo para que tengan toda la base de datos de cada uno de los agremiados. Bueno, se les solicita a cada uno de los agremiados su CURP, su RFC, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, para saber realmente de dónde proviene cada uno de los integrantes. Y en su momento, bueno, poder identificar a cada uno de ellos. Otros como América y Pumas, trabajarán para cumplir con este requisito, aunque prefieren no hablar de un tema áspero, con tal de evitar conflictos mayores. Los equipos tienen hasta el 2013 para terminar con esta credencialización. Ahorita tenemos alrededor de 776 agremiados ya credencializados, dados de alta en la Liga MX. Hay otros grupos que no están registrados, pero bueno, ellos no están con nosotros. Pues es que es público en general, que pueden ir grupos de 10, 20, 30 agentes, pero ellos compran sus boletos, bueno, sí también las porras, pero no están registrados ni afiliados con nosotros. Entonces, por eso precisamente no podemos ser responsables. Después de este plazo y en espera de que todos los clubes cumplan, la responsabilidad de darle seguimiento a los actos de violencia e imponer castigos a los culpables también recaerá en Decio de María y demás componentes de una liga que ahora tiene problemas más serios que mejorar las audiencias de televisión.